Hola que tal, yo soy Kenneth, o eso creo, y bienvenidos a un nuevo video Bolívar el héroe, bueno que les puedo contar de esta película, es una película colombiana animada Yo soy colombiano y me gusta la animación y hacer dibujos, así que supongo que este momento tenía que pasar algún día Es una película animada colombiana que cuenta la vida de Simón Bolívar Hasta ahí está todo bien, tranquilo, no hay ningún problema Es hasta que nos damos cuenta que es un anime Si, sé lo que se están preguntando, es el primer anime colombiano que hubo Evidentemente no es un anime, porque un anime es directamente de Japón Pero ok, digamos que es aceptable que algo de acá de mi país, Colombia, tenga estilo anime Y yo sé lo que están pensando, cuál es la necesidad de contar la vida de Simón Bolívar con un estilo anime No he visto que muchos colombianos hablen sobre este tema y no sé si sentirme avergonzado Yo no discrimino el trabajo de la gente, que quede eso claro Uno entiende cuando a la gente no le queda la obra maestra, cuando dibuja, cuando hace animaciones Eso es comprensible, pero Bolívar el héroe es un caso muy particular Para que no digan que yo soy una mala persona, hablando mal del trabajo de otras personas Que el trabajo hable por sí mismo, yo no diré nada más El poder que en ese entonces estaba en manos de los españoles y aristócratas Era utilizado para abusar y explotar al pueblo sin compasión Absalón Sí, amo Dile a tu mujer Hipólita que tendrá que alimentar a mi hijo que está por nacer Como ordene, amo Sí, eso es Bolívar el héroe Es una película, una película que llegó a estar en cines, acá en mi país Que fue escrita, producida, que fue verificada No sé si los estándares, a ver, busquemos Cine colombiano del 2003, porque esta película es del 2003 Pues la verdad, no mucho cine colombiano en el 2003 Pero hay unas que son relativamente buenas Y estoy totalmente seguro de que antes del 2003 Hay películas buenísimas de mi país O por lo menos mejor que Bolívar el héroe Y no lo digo solo en el aspecto visual Sino también en la trama de la película Es que esta película no tiene por dónde Echemos un pequeño vistazo Bien, ahora es tu turno, Simón ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arre! ¡Arre! ¡Oh! ¡Ay Dios! O sea, no sé cómo sentirme porque yo soy colombiano Y esto es como algo que los colombianos queremos borrar de nuestra historia Pero es importante saberlo para que no vuelva a pasar Como podrán ver, los dibujos de Bolívar el héroe no son los más asombrosos Y digamos que el estilo anime está un poquito exagerado Entonces se me ocurrió que sería una buena idea rediseñar al personaje de Bolívar el héroe Así que pues... ¿Por qué no empezar? Bueno, algo que tienen que tener en cuenta es que yo no sé dibujar con el estilo anime Sé poquitas cosas, pero no soy el maestro del anime Entonces este estilo que están viendo es solo como un poco, un poquito de lo que sé Volviendo a la película, no vamos a menospreciar los esfuerzos de los creadores de esta película En querer hacer una historia muy interesante que es la de Simón Bolívar Como con un estilo que los jóvenes, los niños se podrían interesar Pero seamos sinceros, realmente no había necesidad de hacer una historia de Simón Bolívar con estilo anime Y saben muy bien que eso solo lo hicieron para conseguir ganancias Porque a los niños solo les gusta el anime, los mangas Saquemos ganancias de esto Entonces sí me ofende un poco porque sé que esa es la intención Esto no tiene un trasfondo cultural Como podemos ver en este estilo de dibujo Se les pasaron algunos rasgos Solo un poco Digamos cosas como los ojos, el cabello, las poses Yo en mi versión solo estoy tratando como de hacer las cosas lo más sutiles posible Otra cosa seguramente en mi versión va a parecer como un personaje súper samurai Pero pues si estamos hablando de estilo anime No sé, se me ocurre que voy a hacerle una pose lo más guerrera posible Bueno, siento que otra cosa que me ofende profundamente como colombiano Es que sé que hay talento en mi país Hay gente que quiere hacer cosas muy interesantes Y no tiene que ser precisamente como Oh, el cine aburrido, el cine súper tedioso El cine complicado Yo he visto gente que hace cosas muy divertidas Hay gente que hace cosas muy locas, raras, extrañas, distintas, creativas Y sé que Colombia tiene muchísimo potencial No solo para cine animado Sino para cualquier cosa relacionada con el arte Yo no estoy hablando de mí No tanto Pero sí, como les digo He visto gente muy talentosa Eso que dicen como En Chile sí hay talento ¿Quién lo diría? No, es que sí lo hay O que digan como Wow, en Argentina Logramos hacer una película animada Es un gran logro Y es que no debería ser así Y me desespera Si quieren mi opinión Yo creo que es como la falta de oportunidades O quizás es más como Que se le da prioridad a cosas tontas O a proyectos no tan arriesgados Por ejemplo, en mi país La gente se va a la segura A lo que sabe que va a vender Y la gente va a consumir Y seamos sinceros No vamos a decir como que Yo voy a hacer cine por el arte Y por tratar de expresarme Y llegar a la gente Porque, o sea Realmente esto es un negocio Amigos No me vengan con cuentos El dinero es importante Entonces es importante Que un proyecto también Sea remunerado Pero entonces ya Amigo Colombia Te estás pasando un poco Con las oportunidades Y se le está dando Mucha prioridad A cosas que Dios mío Respecto a los colores De este personaje Como pueden ver Son colores así como Súper saturados Muy intensos Como si han visto Esa paleta de colores de Paint Es como si Estuvieran los colores Predeterminados Y solo eligieran Los que estuvieran ahí Y eso amigos No se hace Entonces pues Como para no decir Como estoy cambiando Totalmente todo Voy a tratar de utilizar Los colores Lo más fiel posible Y tratar de adaptarlos Al dibujo Al estilo Una de las cosas Que me sorprendió De Bolívar el héroe Es que realmente Tenía presupuesto Y no lo invirtieron En la animación Evidentemente Porque esta película Tiene muy buenos Dobladores de voz El que más reconocí Fue a Marina Huerta Creo que se llama Que no sé Si se les haga Conocida esta voz Ella es la voz De Marsh Y de Bart En la versión Latinoamérica Wow Saben que amo Los Simpsons Y que esta voz Aparezca en Bolívar el héroe Pues me chocó un poco Porque es como Amiga dobladora de voz Sabes en que rayos Te estás metiendo Y otras voces Que también O sea son muy profesionales Por lo que puedo escuchar Para finalizar el dibujo Pues como estamos En el contexto De la guerra Y conquista Y todo eso Puse detrás Como un fondo de fuego Y adapté la iluminación Como al fondo Con esos colores No sé Eso me gustó Creo que nunca lo había hecho En mis dibujos Y ya Esa es mi versión De Bolívar el héroe Bueno Ustedes juzgarán ¿Cuál les gustó más? ¿Mi versión Que acaban de ver En YouTube? ¿O la versión Que se proyectó En todos los cines De Colombia? Bueno pero ya en serio Como les dije Esto es algo Que va a quedar Entre nosotros Vamos a enterrarlo Hasta acá Porque los colombianos Que lo conocemos Tratamos como de Enterrarlo Y que nadie más Lo sepa Y amigos Los invito a hacer proyectos A proyectos buenos Esfuércense En hacer sus cosas Yo sé Yo creo en ustedes No hagan las cosas A las carreras Si tienen presupuesto Pues inviertan En ambas cosas Amigos Si tienen la oportunidad De tener buenas voces Buenísimo Pero pues recuerden Que estamos hablando De cosas audiovisuales Entonces pues No todo sonoro Para finalizar Y que no se queden Como con esa imagen De que en Colombia Dibujamos así O tenemos animadores así Acá van a aparecer Nombres de personas Que son colombianas Y que a mi gusto Me parece que son Excelentes artistas Vayan Búsquenos en las redes sociales Y síganlos Por favor Porque en serio En Colombia Sí hay talento Necesitamos Necesitamos unirnos Amigos Necesitamos que nos Reconozcan A el que me incluyo Y que la gente Sepa de ellos Hay cosas que En serio amigos Les digo que he visto Unas cosas impresionantes Y si no me creen Ahí les dejo Vayan a ver Juzguen ustedes No siendo más Yo creo que eso sería todo Si te gustó este video Dale like Dime tú ¿Qué opinas de Bolívar el héroe? Déjamelo todo acá abajo En los comentarios Recuerda seguirme En mis redes sociales Tengo Instagram Twitter Facebook Bueno Facebook Casi no lo uso Pero pues síganlo Por seguirlo Se los dejo acá abajo En la descripción Y al final de este video Si aún no estás suscrito ¿Qué estás esperando? Acá hay un botón Que dice suscribirse Dale click Y serás parte de esta familia Acá nos amamos todos amigos Todos somos artistas Y todos nos apoyamos entre sí Y ya Yo creo que eso sería todo Espero que Bolívar el héroe No sea la única cosa Que haya que corregir ¿Crees que estoy gorda? Reggae chicken Espero que te haya gustado Este video Y sin más que decir Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!